El pasado martes 1 de septiembre, luego de casi seis meses de cuarentena en Venezuela, la obra evangélica Luz del Mundo decide retomar las actividades dentro de las iglesias. En horas de la mañana del 1 de septiembre se reunieron en Guanare, sede de Dirección Nacional e Internacional de las Iglesias Luz del Mundo, el pastor Jaime Vanspuertas, director internacional, y el pastor Emilio Pérez, director nacional, juntamente con el pastor anciano de Guanare y jefes de zonas cercanos a la ciudad, decidieron bajo la Dirección de Dios definir un horario flexible para la movilización de miembros de cada congregación, el cual será de 2 a 4 de la tarde. Además, se notificó que dichas actividades serán realizadas durante la semana de flexibilización. Se resaltó la importancia de seguir las medidas de seguridad dictadas por la OMS y el Ejecutivo Nacional, tales como no saludar de beso, no saludar de mano y evitar totalmente el contacto entre cada uno de nuestros hermanos. Además, se instó al uso constante de desinfectante y uso de tapabocas dentro de las instalaciones de la iglesia. Todo esto considerando, en palabras del director nacional y el director internacional, que las ovejas necesitan del cuidado de sus pastores. Reporto para ustedes, Gérez y Reyes. Gérez. Gérez.